Dale pues, seguimos avanzando, manda renovación por acá, así tenía que ser este corríazo de los ninis, marca la compa Ramírez dice No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario No somos niños ni viejos, con un rincón en la mano, la escuela no nos gustó, ni el trabajo de la cocina, él diciendo y aburrió, queremos dar en la niña, con un rincón en la nación, para la patria, los ninis están muy fuertes, patrullando culiacán, con puros 790 que se matan por limano, van abiertos los caminos, con puros rincón en la mano, Cuando cantaste en la mochila azul Cuando los ninis se mueven Para felicitar Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado, el departamento de quejas, hace rato lo cerramos, atacamos como hormigas Y los cantemos Tenemos cita de fresa, la verdad que no lo creo Si nos ven con la cerveza, el pato brinda con ellos Tenemos los aparatos, tenemos un presupuesto, cuando somos, somos varios, somos los que debemos y son quienes respetamos Me cuadro con los menores, con los hijos del señor, como están mis chavalones, todo tranquilo patrón Saludan con la mirada, cuando llevan muchas piezas, son gente muy educada, que ninguno los domina, no se olvidan de la raza No menos de quien los cuida, el empresa no orden, el cabo les dijo serio, el tren hizo para más, sé que viene el 20 y los veo Los detalles por el radio, les explico en el camino, deben andar con cuidado El Iván así lo ha dicho, saben que nunca fallamos Somos como un reloj chico Unos con la barba larga, otros andan rasurados, un tope son y montan, en el mira los caballos, en el centro a la empresa Los ministros de Guilherme Así tiene que ser ¡Dale pal! ¡Banda renovación por acá! Así tiene que ser este corriazo de los guilherme Marca la compa a Ramírez y dice ¡No, yo te vi! ¡No! 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 No somos niños ni viejos Sino todo lo contrario A mí nos viste un niño bueno con un rifle en la mano La escuela no nos gustó ni el trabajo de oficina El Nintendo ya aburrió, queremos adrenalina Los niños somos de acción La montaña patrocina Los niños andan muy fuerte Patrullando culiacán Son puros bebés de 20 que se matan por Iván Van abriendo los caminos con puro rifle alemán Aquí hay más cuernos de chivo que de salsa y par de sal Cuando los niños se mueven Cuando los niños se mueven No es para felicitar Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado El departamento de quejas hace rato lo cerramos Atacamos como hormigas Tenemos cinta de fresa La verdad que no lo creo Si no ven con la cerveza Cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada Que ninguno los domina Son gente de la raza No de quien los cuida La empresa está en la orden El cabo les dijo serio Este mismo parágrafo Sé que viene el 20 y los veo Los detalles por el radio Les explico en el camino Deben andar con cuidado El Iván así lo ha dicho Saben que nunca fallamos Somos como un reloj frito Unos con la barba larga Otros andan rasurados Juntos de sol y montar En el mirar los caballeros Desde central a la empresa Los ninis son de guía Así tiene que ser A ver si no nos ponen a correr una mano ayer Así tiene que ser este corriazo Marca la copa Ramírez Lice